El proyecto de vida o plan de mejoramiento personal es un proceso que requiere la implementación de variadas estrategias para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Una estrategia que podemos emplear en nuestro proyecto de vida es la de las 5 S. Con ella podemos organizar sitios y objetos, pero también podemos reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones y así tener una visión más clara de nosotros mismos y mejorar las relaciones que establecemos con las demás personas. La aplicación de la estrategia de las 5 S implica una actitud de cuidado permanente y de disciplina, lo que tiene un impacto directo sobre la motivación, la satisfacción y los resultados que cada persona obtiene en su vida diaria. La estrategia 5 S se basa en el término Kaizen que significa mejora continua. Representa principios expresados a partir de 5 palabras japonesas que comienzan por la letra S. Seiri o sentido de utilización nos lleva a tomar las decisiones necesarias para eliminar de nuestra vida sentimientos negativos como el rencor, la envidia y todos aquellos que no nos permiten tener paz interior y que nos impiden relacionarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. Seito o sentido del orden nos lleva a definir y establecer un orden para realizar las actividades teniendo en cuenta nuestra escala de valores, es decir, nos lleva a priorizar las acciones que debemos realizar para alcanzar las metas que nos hemos propuesto en nuestro proyecto de vida. Seiso o sentido de limpieza para establecer relaciones fundamentadas en el respeto y la honestidad nos lleva a aceptar los logros de los demás y apoyar el desarrollo de ideas que beneficien a la comunidad. Siketsu o sentido de salud implica tener la capacidad de expresar ideas en forma cordial y de manera apropiada, escuchar las demás personas y mostrar actitudes de apertura y diálogo, es decir, ser acertivo en el proceso de comunicación. Siketsu o sentido de autodisciplina, es importante actuar con autonomía y responsabilidad para establecer ritmos de trabajo, cumplir con nuestros compromisos y avanzar a nivel académico y personal. Así podremos alcanzar las metas que nos hemos propuesto en nuestro proyecto de vida. Finalmente queda un interrogante, ¿aplicas las 5 S en tus relaciones personales? ¡Gracias!